Hola, después de que nos recibió la gente aquí en el aeropuerto de La Paz, estuvimos viendo ahí que esperaba usted este recibimiento de la gente. Bueno, yo me he recibido gente, pero no tanta como hoy. La verdad que bueno, fue algo muy motivante estar ahí, bueno, y escuchar la expresión, la emoción de la gente a la llegada. Bueno, pues eso, fíjense a conocerles a ellos y agradecerles mucho. Yo me siento muy contento con esa participación. ¿Es un mensaje para los mazacalifornianos? Sí, bueno, es un mensaje de ese entusiasmo que tiene la gente, de verdad, porque ven en su senador, alguien que está trabajando en la gestión para apoyar a toda la ciudadanía, en la gestión social, en la gestión ante el gobierno y también en el trabajo en el Senado. Este es un paso para que usted sea el candidato del PRI a la miniatura, por favor, por favor. Bueno, esto no va a decir, yo soy despertoso de la convocatoria y del partido. Yo voy a esperar la decisión de mi partido, eso es lo que yo puedo decir. Así que, bueno, pues, falta poco, falta poco y que el partido, bueno, tiene claro, verdad, cómo está el ambiente aquí en Baja California Sur. Y hoy fue una demostración, verdad, del entusiasmo que tiene los sur californianos en estos momentos. Es una garantía que usted sea el presidente de la cruda a nivel nacional y esto para que sea el candidato del PRI. Fíjate que mis compañeros me han dado la confianza y me dieron todo el apoyo, verdad, y ellos ven que en la cruda soy una garantía de unidad, de progreso. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que lo hacemos lo hacemos con planeación, con estrategia y por eso es que va creciendo la organización. Pero aparte de eso, los croquistas, las mujeres y hombres croquistas han progresado en cada uno de ellos en su trabajo porque cada día se van superando. Invertimos mucho en la educación, mucho en la capacitación, mucho en la certificación laboral, invertimos mucho en la productividad para que los compañeros también reciban ese beneficio. Y bueno, esa garantía, verdad, me da la oportunidad de seguir conduciendo a esta gran organización. ¿Qué le ofrece usted a los subcalifornianos en caso de ser el próximo gobernador? Bueno, yo la verdad que yo podría ofrecer como legislador, como ciudadano, seguir trabajando como siempre lo he hecho. Y que toda la problemática que hay, yo me sumo a los subcalifornianos, verdad, para resolver ese atraso que tenemos. Que la materia prima que tenemos y que hemos exportado por toda la vida ya la dejemos de exportar. Que le demos valor agregado y que ese valor agregado le va a dar mano de obra a los subcalifornianos y también la riqueza que se quede aquí en manos de los subcalifornianos. ¿Con verás la seguridad que va a ser California Sur? Seguro que va a tener que llegar la seguridad, verdad. El Estado tiene que tener, tiene todo para dar la seguridad, la tranquilidad en el Estado. Tiene toda la fuerza, los recursos para saber a dónde y por qué se da, qué es lo importante. Hay que ver la causa y eso es importante. Yo creo que es algo que tenemos que atender toda la ciudadanía y evitar que se siga dando esto. Y hay que atacar la causa. Muchas gracias, senador. Informo Alejandro Patrón, el reporte urbano.